Bueno, me presento, yo soy Gamo y en este video van a estar viendo cómo es que dibujé a Naruto utilizando acuarelas. Bien, ahí lo que utilicé son cuadrículas y mis cuadrículas son de 9 por 9 cuadrados, o sea que cada cuadrado yo le he puesto la medida de 2 centímetros, en total el cuadrado tendría 18 centímetros de lado. Bien, aquí el proceso del dibujo lo puse en cámara rápida, casi todo el video va a ser así, pero es para que se vea mucho mejor el proceso y que me puedan entender. Aquí yo utilicé mi imagen de referencia a la cual le puse una cuadrícula, la que ustedes ven ahí, de 9 cuadrados por lado. Entonces, fui haciendo mi boceto en el cual me demoré más o menos una hora. Bueno, una vez ya tengamos listo el boceto, procedemos, o sea, vamos a agarrar un borrador que tenga filo o cualquier borrador y comenzamos a borrar las líneas que quedan dentro del dibujo, dentro de nuestro personaje. Para que así, cuando le pasemos la acuarela encima, la pintura no se vea con líneas en medio. Luego lo que hice fue agarrar un blanco, un rojo medio anaranjado y un amarillo, para en este caso sacar el tono de la piel. Es bueno que utilicemos otro pedazo de papel en el que nosotros vamos a manchar, para que así cuando, o sea, esperemos a que seque y vemos que tal nos sale el tono que hemos hecho. Bien, como ya habrán visto, lo primero que hice es pasar una capa de agua a la cara, y luego pasar el color para que así quede un mejor acabado. Lo mejor es que comencemos a colorear las partes más claras, ya que si coloreamos primero las oscuras, puede que terminemos manchando el dibujo. Bien, luego lo que hice es poner una cinta masking, porque es donde voy a manchar, para que cuando la saque quede como un marco y eso se vea más genial. Bien, aquí de igual manera lo que hago es ponerle una capa de agua, para que así la hoja absorba mejor el color. Le ponemos negro como es su casaca, y cada vez, por ejemplo, si ahí no sale muy claro, probamos que seque y le ponemos otra capa más. Y así hasta que nos salga el color o el tono de nuestra imagen de referencia. Bien, ahí ya tengo casi toda la casaca, solo lo que estoy haciendo es añadirle témpera, o sea, agarro témpera negra, como es mucho más oscura, porque en la casaca tiene partes que son más oscuras del negro que ven ahí normal. Si le suben el brillo, podrán ver la diferencia que hay entre el negro de los dobleces y el negro de la casaca, o sea, de las partes negras en general. Ahí ya voy terminando con las sombras, en las que utilicé marrón y anaranjado. Bueno, ahí recién empecé a utilizar las sombras de la piel, o sea, las sombras de la mano y de la cara. En ese caso, al amarillo, al blanco y al naranja que le metí, ya no le puse tanto blanco y se oscureció más. Así comencé a sombrear las partes oscuras de la piel. Y ahí también, de la casaca que tiene Naruto, comencé a hacerle un anaranjado, le mezclé anaranjado puro con un rojo, para que así se vea más oscuro, y los dobleces se noten cada vez más. Bien, para colorear las bandas de Naruto, utilice las acuarelas marrón y negro, porque el tono es un marrón oscuro, casi negro. Bueno, para colorear el kunai, utilicé un poco de negro, o sea, utilicé negro y un poco de blanco. Pero también puede ser negro puro, y le pones bastantes gotas de agua, para que así te salga un plomo más macizo, y puedas colorear de igual manera, así como te salga un tono super cool, de metal. En esta parte, que es el cierre de la casaca de Naruto, utilicé témpera blanca, cualquiera, en eso no hay problema. Y luego, en los dobleces, le pasé un poco de color, o un poco de color negro, para así oscurecerlo, porque es la sombra. Bien, aquí es donde comienzo a hacer las líneas. En este caso, utilicé una pluma fuente, pero aún no me acostumbro tanto. Pueden utilizar un lapicero normal, un lapicero escolar, lo que eso facilita, y es, bueno, a mí me parece un poco mejor, porque aún no tengo tan bien el pulso con la pluma fuente. Ahí comienzo a hacer las líneas, agarre la regla, y ahí les dejo el proceso. Bueno, en este caso, como ya les había mencionado, utilicé el lapicero, porque es con el que más me acostumbré aún, ya que mi pulso no es tan bueno con la pluma fuente. Ya casi terminé el dibujo, lo único que me faltaba era borrar las cuadrículas que estaban al lado de Naruto, así que agarré un borrador que tenga punta, que tenga filo, y comencé a quitarlas de mi hoja. Ya para finalizar, saqué la cinta másquetín, y por ejemplo ahí me quedaron pedacitos de papel dañados, lo único que hice fue pasar de témpere encima, y eso lo cubriría. Bien, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Aquí te dejo mi cuenta de Instagram y de TikTok, y pues me encantaría que me ayudes con un like, o con una suscripción, o compartiendo, eso es opcional. Nos vemos en el próximo video.